Música Gente que onda como estan? Bienvenidos a un nuevo vlog, espero que esten muy bien El dia de hoy vamos a recoger a mi mamá al aeropuerto que viene de los Estados Unidos Ya tengo dos meses sin verla, pues estoy muy contento En una parte por ver lo que me trae va Son las 8 de la mañana y vamos un poco tarde Ella a las 11 va a estar en el aeropuerto y nosotros estamos a 4 horas del aeropuerto Y es que vieran que nos dormimos Y mi papi se levanta en el mercado y se baño en 2 segundos Y nos dice voy a poner gasolina al carro, si regreso y no están listos se quedan Así que yo ni me lave el orto, solo me lave la cara y la boca y ya me cambié Mi hermana estaba haciendo una pasta de sándwich para ir comiendo en el camino Y le digo yo metes a papá de la refri y no ahí te vas a quedar, ¿no crees que mi papi te va a estar esperando? Yo pensé que esa pasta de los sándwiches la iba a hacer la noche anterior Y la estaba haciendo en la mañana tardísimo, no Pues aquí vamos saliendo, miren que bonitos estos paisajes ustedes Por ahí va mi hermana, que iba bien despije porque si no mi papi le iba a dejar botada Por ahí va mi tía que es hermana de mi mami Y ahí va mi papi conduciendo, que iba envergado pero después se le pasó Pasamos a comprar comida rápida porque creíamos que en Tegus iba a haber mucho tráfico en la entrada Yo compré como un desayuno bien rico Frijolito, huevo, chorizo, aguacate y pollo a la plancha Allá está mi hermana atorada con una empanada Y mi tía que pidió catrachita que es tortilla frita con frioles molidos El clima estaba bien loco, o sea, estaba bien crazy A veces estaba lloviendo, a veces estaba haciendo sol y aquí empezó a llover Y van a creer que no solo aquí estaba loco porque donde mi mami también Ella iba a salir desde Miami y retrasaron el vuelo porque estaba lloviendo y había mucha turbulencia Aquí estábamos llegando al aeropuerto a las 12 y mi mamá no había llegado ni a Honduras En el aeropuerto de Vergado y al parqueo Por cierto, nos la había enseñado mi outfit Quizás no sea la gran cosa para ustedes pero para mí sí Porque esta camisa me la mandó una seguidora a los Estados Unidos Por cierto, gracias mi amor Y pues aquí ya estamos en el aeropuerto, estábamos entrando porque había unas ganas de mirar y cagar yo Y vamos para la parte donde dice arrived, o sea, llegadas Estaba lleno de gente y yo no sé por qué Hasta había en medios de comunicación, dije yo, será por mí Pero después llegó un zarantajo y lo estaban entrevistando que yo ni sabía quién era Y pues les digo yo, vamos a comprar un detalle de mi mamá para que no la recibamos con los brazos vacíos Pero un globo, digo yo, carísimos o globos y ya, para nada, no se lo va a hartar Chocolates mi mamá no come Más es lo que voy a gastar, digo yo Miren, a ellos les digo que llegó alguien y iba a entrevistarlo y no sé qué Y yo me acerqué para ver quién era pero no lo conocía La otra vez que mi mamá vino de los Estados Unidos, yo estaba en España Y desde España le mandé a hacer un ramo de flores de pizza O sea, de dinero, pero ahorita no había presupuesto así que le compré un ramito de estos normales Le quería mandarle a hacer un ramo buchón ustedes Pero digo yo, un ramo de flores más lo que se gasta y esa mierda ahí queda, digo yo Entonces mejor lo voy a invitar a comer Y resulta que a los minutos llegó Ay, yo estaba tan alegre ustedes porque tenía dos meses de no verla Y yo así como, ¿Quién va a cocinar ahora? ¿Quién va a cocinar ahora? Y pues todos la abrazamos, la saludamos y así Le digo, no hay presupuesto para otro ramo de dinero, les Y mi papi que hasta la maleta la llevaba, iba alegrísimo porque iba a mojar la brocha Mi hermana le dice, mami, qué bonitos sojaritos que trae Y a mí me encantaron también, ¿y saben quién se los dio? Una seguidora mía Marielis tan precioso, mira que con ellos se vino Pues mi mami venía pegada al hambre así que nos fuimos a almorzar Y fuimos al laberinto, que estén como hay agua Yo ya he venido varias veces aquí ustedes Y había un arco iris allá al fondo, qué bonito Es que aquí aparte de ser bonito, cocinan rico, fíjense Entonces nos venimos a comer porque pues todos andábamos bajón Y pues yo lo que me pedí fue una chuleta con tajaditas, chismol, frijolitos molidos, salsa y quesito Miren, mejor limito a comer que me sale más barato que darle un pijerramo de flores grandote Y ahí va a quedar pudriéndose Mi papi y ella se pidieron pescado con frijolitos, ensaladitas, tajadas y así Después agarramos viaje para la casa que estábamos como a 3 horas y media Más creo, como 4 horas Y le ayudé a conducir a mi papi pero después me cansé así que le di el carro Es que en carro mecánico a mí como que no me gusta Porque eso andar metiendo cambios no me gusta Son las 6 y 22 Y aquí estábamos entero, pues de viaje sí es cansado A mí me hubiese encantado vivir cerca de un aeropuerto Ya estamos en casa, llegamos bien gracias a Dios Pues me toca levantarme, una noche caí rendido Lo mejor de levantarme hoy fue ver que mi mami ya estaba en casa Así que le di un abrazo y la saludé Estaba afanadísima en la cocina Y es que mi mami es perra para cocinar, pues con todo respeto Miren, me había preparado un osmil de avena con fruta Dice que ella es la receta y ahora miro, dice que es bien rico Yo dije osmil con fruta, que combinación es rara Y que creen, ya estaban planeando que iban a hacer de almuerzo Ahí estaban partiendo la carne y nosotros el almuerzo lo comíamos a las 4 de la tarde cuando ya no estaba Estaba haciendo una sopa de res con verduras Y ya tempranito ya tenían todo, ¿cheque? Pues yo me vine a probar el talos mil con fruta y si estaba delicioso, me encantó Y estaba preparándome para mis clases de inglés Imagínense que yo otras veces desayuno a las 12 Y la sopa ya estaba boligerito Cuando terminó mis clases de inglés yo siento un olor bien rico Y me asomo a la estufa y era la sopa que ya estaba Pero vamos a comer más tarde porque ahorita me van a acompañar al centro Voy a comprar un detallito a una amiga que estuvo de cumple y no la he felicitado Así que ustedes me van a acompañar, vámonos No miran que ayer estaba cumpliendo años la doctora La que me ve los brackets y ella es súper amiga mía Yo he estado en los cumpleaños de todos sus hijos Y entonces te voy a comprar un pastelito Y yo le dije, lo vamos a ir a la clínica No le he felicitado, pero es para que digas Ay, este huevo te olvidó de mí Pero ahorita lo vamos a ir a felicitar Y le vamos a llevar su respectivo pastelito de bajo presupuesto Pero algo es algo, así que vénganse conmigo Gente bella, bienvenidos a la ciudad de Juticalpa Bueno, venimos a Palmola a comprar el pastel, mi gente hermosa Y ahí están las gradas eléctricas Y no más de adrede me voy a subir porque me gusta calar bien así Solo para calar porque no voy a comprar nada Solo para calar Santa ya llegó a la ciudad Me encantó Para abajo de vuelta Pues vea, mi gente hermosa que llegamos aquí a comprar el pastelito Y ahí está la muchacha Que no era la que sacara en el video Pero qué soporte Y le acabo de preguntar Le digo, usted le digo, tiene pastel de tres leches Hay de tres y hay de cuatro Y le digo, ¿cuál es la cuarta? No entendí Porque yo la cuarta, cuando me doy cuarta leche Digo yo, será de hombre Pero yo quiero uno así como de un tamaño así Mira, como uno de estos así ¿Y qué precio tiene este? $2,50 ¿Y es del día? Sí, sí Sobre todo a ver si está fresco Al final voy a llevar ese que es de caramelo, gente No sé si la doctora va a querer de tres leches Pero yo quiero probar el de caramelo Primero, lo que yo quiera Tú hacías así, mi amor Yo le quiero escribir algo Y si es fea mi letra ¿Qué le voy a escribir? Felicidades, pisona Pero pisona, lo voy a escribir sin caligrafía Sin caligrafía Así que del pastel y queso Porte la doctora No, sí me salió bonita la letra, ¿va? Sí Es que vi que había venido otras veces Y me le han puesto el nombre Y fellecita la letra Entonces yo digo, mejor la pongo yo Vean gente que la chica acá me pidió fotos ¿Cómo estás, hija? ¿Estás trabajando? Muchas gracias, ¿oíste? Adiós Yo sí soy cagapalo ¿Pueden creer que estaba abriendo un carro cuando era el mío? Uy, no me acordaba dónde había dejado el carro Y yo voy a ver que abriendo aquel carro Y me voy fijando que no era el carro mío Uuuu Bueno, mi papá, porque no es mío Cuando trabaje y tenga Ahí sí voy a tener el propio mío Bueno, pues ahora sí Vámonos a poner la doctora A ver cómo reacciona Por lo que le escribí en el pastel Pueden creer que vengo llegando Y no había estacionamiento Y ahorita mismo viene saliendo uno Uuuu Miren, a veces trabaja la suculenta doctora Centro Dental Avanzado Los mejores en salud dental Vean, mi gente hermosa Que llegamos a la clínica Y la doctora está con paciente Aquí me encontré con las más pinchonas del clan Hola, ¿cómo están? Hola Marcela Gándara Marcela la gamba, le gambé Y vos Ay, yo soy la reina de las putas Uuuu Y aquí estamos esperando que venga la doctora Para estas solas mamaditas Que te voy a dar yo a ti Uuuu Vamos a ver la reacción de la doctora Pueden creer que yo tenía el micrófono en la mano Según yo estaba grabando audio Y tenían los micrófonos apagados Yo le dije a ella No es la gran cosa Le digo porque yo pensé que iba a creer que era la gran cosa Pero era un pastel sencillo Por allá venía Cristian Le digo Doc, es un pastel de bajo presupuesto Pero miren lo que le escribí Iba viendo la doctora Aquella gran trastada Que dice Felicidades pizona Se atacó y le dio pena Y yo le dije Tocó soportar, mi amor Y todos cagándose de la risa Pero es que nosotros así bromeamos Usted, la doctora es otro pedo Y me dice la doctora ¿Y por qué se te ocurrió ponerle esto? Le digo yo Yo se lo escribí con mis propias manos Para que le doliera más Y quien tuvo la culpa fue ella La niña Duny Es la que trabaja en el área de aseo Y la niña Duny está acá Dice Ve yo no tengo nada que ver Y pues mandamos a traer un fresco vasos Para devorar con todos Que por cierto estaba bien delicioso el pastel Nos tomamos una pitcher Y me voy a relajar un rato la verdad Aunque andaba pegado de hambre Porque pues no había comido Pero eso no fue nada Llegué a mi casa Y me estaba esperando la sopita Así que agarré un plato Con todo un poco Y me puse a hacer en vivo en TikTok Miren mi trípode Y después a devorar Que por cierto estaba riquísima Porque pues obviamente lleva el sazón de mi madre Me encantó Y le agarré como un bajón Que solo tragaba ni masticaba Pero pues nada gente Tengo que despedirme Así que nos vemos No olviden comentar Y darle like si les gustó este video Bendiciones para todos Nos vemos en un próximo video